¿Sale bien parado? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y hemos probado a fondo el Honor X7 en el caso de juegos. Si bien es un gama media, hay limitaciones, pero te diré lo que tienes que saber. Bien, ya tenemos el Honor X7, el celular de Honor que ha lanzado en nuestro país. Esta viene con una serie de características, como es el caso de la capa de personalización de Magic, ubicado en lo que vendría a ser Android 11. Aunque se desconoce si se actualizará a Android 12, lo más probable es que sí lo haga, ya que tiene todas las características que cumplen con los requisitos para poder realizar ese esperado update. Asimismo, el dispositivo trae 128 GB de memoria interna, así como 4 GB de memoria RAM, que se le incluyen 2 GB más conocidos como el Turbo RAM de Honor. El dispositivo te permite alcanzar la tasa de refresco de 90 Hz, por lo que podrás mejorar incluso la interacción de todas las animaciones habidas y por haber dentro del terminal. Bien, el primer juego que vamos a abrir va a ser Call of Duty. Si, dejamos que cargue toda la pantalla los recursos y nos unimos a una misión especial en Call of Duty con la finalidad de derrotar al equipo contrario. Ahora, lo que sí me he dado cuenta es que el dispositivo solamente alcanza la tasa de fotogramas por segundo de 30, por lo que el personaje no se moverá de un lado a otro y tampoco generará algún tipo de lentitud en el arrastre de la puntería, por así decirlo. Muchas veces en Call of Duty los celulares actuales tienden a ponerlo demasiado rápido, pero en esta particularidad del Honor X7 pues lo deja bastante liviano. Solo utiliza mínimos recursos, pero a la vez es bastante útil. Bien, por acá ya nos están derrotando, pero esto beneficia muchas veces a que el movimiento de los personajes también no se te escapen de las manos, no hay un arrastre o no pierdas a cada rato. Y pues te mantengas totalmente seguro mientras estás protegido por todos tus compañeros que se encuentran también alrededor tuyo. Call of Duty pues es uno de los juegos que tienen varios gráficos, bastantes gráficos con la finalidad de probar también la tarjeta gráfica del dispositivo. Recordemos que el Honor X7 viene con 6 GB de memoria RAM y asimismo acompañado con 128 GB de almacenamiento interno, pero a su vez se le agrega lo que vendría a ser el Honor Turbo Power, este nuevo sistema para la expansión de la memoria RAM, el cual solamente se activa de manera automática, es decir, no hay ningún botón específico con la finalidad de poder activar y deshabilitar este tipo de función. De momento Honor nos ha dicho que la gráfica junto con las animaciones de los dispositivos que actúan en el segundo plano no se volverán lentos, pues el Honor Turbo Power tiene la particularidad de que nada se cuelgue mientras están en reposo. Asimismo el terminal, el Honor X7, viene con Snapdragon 680, uno de los procesadores más recientes de Qualcomm. Y asimismo también viene con Magic 4.2 basado en Android 11. Como ves, pues el dispositivo actúa de manera eficiente, estamos ganando un montón de partidas y lo que sí me doy cuenta es que el terminal no empezaba a calentarse hasta el momento. Si bien hay una serie de circunstancias que dejan huellas tactilares en la parte trasera debido al plástico completamente llano y pulido, más de eso no hay ningún tipo de desventajas en el terminal. Ojo, el dispositivo no tiene puesto una mica de seguridad todavía, por lo que es posible que si te compras este terminal, pues es mejor que la coloques para así proteger también tu terminal desde el primer día de uso. Por otro lado, pues el terminal, el Honor X7, viene recargado con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 22.5W, que en la práctica lo que hemos comprobado es que puedes obtener aproximadamente el 40% en alrededor de 40 minutos, el 50% en 40 minutos aproximadamente, mientras que en una hora y media pues ya tendrás el 100%. Nosotros hemos cargado completamente el dispositivo antes de ponerlo a prueba con el juego de Call of Duty y la verdad es que va de maravilla. No se ha descargado demasiado, pues del 100% ya tenemos un 97% y es producto de los gráficos que usa el juego. Call of Duty se ha convertido en uno de mis juegos favoritos, por lo que ya comenté que podría asimilarse como un Counter Strike, ¿no? Por ahí ya mi experiencia ha ido mejorando un poquito, pero a veces pues cuando trato de girar me he dado cuenta que también hay un poquito de lentitud, pero no es tan grave, es producto del juego. Imagínate, si subiera 60 fotogramas por segundo se arrastraría demasiado y me iría como si fuera una escalchetada de Doña Florinda a Don Ramón, ¿no? Se me voltearía la cabeza demasiado rápido. Pero ahí va bien, el Honor X7, como repito, no quema, no está teniendo una temperatura demasiado alta que impida a que sigas jugando el videojuego de Call of Duty. Muy buen desempeño hasta el momento, el Honor X7 me ha dejado más que satisfecho y sorprendido y el Honor X8 también tiene sus cositas. Así que si aún no ves la prueba de rendimiento del Honor X8, pues te aconsejo a que la realices ahora mismo. Dale una chequeadita para que puedas opinar sobre cómo es que el Honor X8 también actúa de manera eficiente frente al Honor X7. Eso sí, antes de que todo, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, por favor, y regálame un like con la finalidad de poder seguir haciendo estas pruebas de rendimiento que la verdad, pues, van de maravilla, o sea, no me quejo, por lo menos tienen su público. Bien, por ahí tenemos a otro personaje, vaya, no nos, ni siquiera nos, nos, nos aniquilan desde hace buen tiempo. Seguimos atacando a todos los malitos de color rojo, en este caso yo soy el equipo azul. Y pues ya hemos acabado el juego de Call of Duty, hemos logrado los 50 y pues aquí ya me están festejando, le voy a dar su like y ya. Bien, eso ha sido la prueba de rendimiento con Call of Duty, que la verdad ha ido de maravilla y el equipo no ha quemado. La segunda prueba de rendimiento, pues, lo vamos a hacer con Free Fire. Free Fire es un juego de estrategias, el cual también es muy similar al actual Call of Duty o al Fortnite. Lamentablemente, Fortnite sí no es compatible con el Honor X7, así descargues Epic Games de manera oficial desde su página, el APK. Por lo menos los gráficos se desempeñan de manera correcta, a pesar de que hay un segundo plano, una descarga en segundo plano. El videojuego de Free Fire, los gráficos están bastante buenos. Siento que hay una tonalidad un poco fría en cada uno de los personajes, pero es más que suficiente si es que tomamos en consideración de que carga completamente bien, sin ningún retraso, sin ningún tipo de lag. Seguimos avanzando en Free Fire, recolectando armaduras a vidas y por haber, por si acaso alguien se nos asoma y nos tiende a aniquilar demasiado rápido. Por lo menos el juego no tiene lentitud y la calentura, eso sí, ha empezado a subir poquito, y yo digo que debe estar graduado entre unos 25 grados aproximadamente. Lo bueno es que los bíceles laterales no queman tan fuerte como los bíceles producidos por metal o aluminio. Estos están hechos de plástico y es más que suficiente, pues se defiende en el tema de la temperatura. Por acá vemos a alguien que nos está atacando y creo que ya lo aniquilamos con la finalidad de coger todo el baúl de armaduras que nos ha dejado. Seguimos corriendo por aquí. Y si has dado cuenta, la textura del pasto está bien hecha. No es 100% detalloso, yo diría que hasta un 80%, que está bien representado. Y así mismo los saltos, el mapa y todo lo que quieras ver, pues van cargando conforme vas avanzando. Y se nota un poquito ese tema de que hay cierto lagueo, pero apenitas, así de cuando avanzas y recién se van, se va viendo todos los objetos que hay alrededor. Por allí seguimos a la deriva aquí en Free Fire. No nos han vencido todavía a pesar que ya hemos eliminado a varios personajes alrededor nuestro. Conforme se cierra ese círculo, pues ya podemos ir encontrando personajes a los costados incluso. Y es una de las cosas que me gusta de Free Fire, pues también puedes chatear mediante voz, pero la mayoría pues prefiere mejor apagar el micrófono, ya que muchas veces es molestoso que todos hablen a la vez. A ver, por aquí hemos cogido que son estos baúles de color azul y rojo. Lo que yo estoy haciendo aquí es reemplazar las armaduras, porque hay algunas armaduras que ya no tienen lamentablemente balas. Entonces, pues, ¿qué queda? Botarlas y listo. Por acá tenemos a más personajes que nos están atacando, pues el círculo ha empezado a cerrarse, como ya había dicho. Y por eso es que es necesario tener que tener bastante cuidado al momento de que otros personajes aparezcan, ya que te pueden aniquilar. Incluso pueden aparecer no solo uno, sino te pueden atacar cinco a la vez, como es mi caso, que me sucedió una vez y llegué hasta el puesto dos. Pero es propio de ya la manipulación. Si fuera de 60 fotogramas por segundo, no creo que el juego se arrastre muy similar a Call of Duty. Pero tampoco da la sensación de que al girar y todo esto los movimientos están representados de manera correcta. Seguimos cambiando de armas por aquí, pero lo más probable es que en un rato alguien se nos aparezca al costado. Seguimos corriendo porque dentro de un ratito se cierra el ojo. Y por acá tenemos a... ya ves, ya empezó la batalla real. Tenemos un montón de personajes que nos están atacando. Por acá hay uno. Y creo que por acá hay otro. Alguien se ha escondido por aquí. Veamos si eso es real. Y efectivamente, por allá hay otra persona. Veamos si tenemos buena puntería. Y ya está. No, no, todavía sigue vivo. Nos ataca, nos ataca. Ahí está. Y nada más. Esa ha sido la prueba de rendimiento de Free Fire. Ahora vamos con Genshin Impact, uno de los videojuegos el cual también tiende a desarrollar de manera bastante fuerte los gráficos. En este caso, pues, el Snapdragon 680 se comporta bien siempre y cuando utilices los 30 fotogramas por segundo en una calidad alta o media. Si va a la calidad muy alta con 60 fotogramas por segundo, pues ahí la diversión se pierde y muchas veces los gráficos suelen ser como una especie de barridos o arrastre y pasan constantemente de manera ineficiente. Por eso es que es mejor ponerlo a 30 fotogramas por segundo en calidad media o alta para que así ningún tipo de bache te pueda interrumpir en tu aventura de lo que vendría a ser Genshin Impact. Bien, por acá estamos escalando, no sabemos a dónde me metido, pero bueno, estoy yendo a un mapa absolutamente oculto. No recuerdo cómo se podía activar un mapa en sí. Creo que tenías que cumplir una determinada misión para poder capturar un mapa y así no salirte de la zona. Por lo menos yo ya me salí y no sé para dónde estoy caminando, pero acá hay un montón de monstruitos realizando una especie de campamento. Y, pues, vamos a ver, los gráficos lucen bastante bien, las animaciones son bastante rápidas, no son tan fuertes como los 60 fotogramas por segundo, pero es lo que tenemos. Aquí también tenemos, pues, otro Warnean. Bien, lo hemos aniquilado con una bomba que tenía al costado para que no nos ataque demasiado rápido y creo que ya está. Bien, hemos cogido un nabo. Todo por un nabo. Creo que también hay zanahorias. Pero nos hemos mechado por un nabo. Bueno, en fin. Genshin Impact sigue siendo uno de mis juegos favoritos, pues, se ha desarrollado de manera bien y conforme voy abriéndolo a un celular a otro, bueno, voy avanzando en el juego. Como una prueba de rendimiento de pasadita de que haya una continuación de cada una de las pruebas de rendimiento que voy realizando, en este caso con Genshin Impact, que, pues, es una historia bastante larga, hay una serie de trucos, es un mapa bastante inmenso, que se va actualizando cada día más. Y hay que cumplir varias misiones en Genshin Impact. Por eso es que me gusta. Me gusta instalarlo y abrirlo en diversos celulares que voy probando. El Honor X7, pues, no es la excepción y se está controlando de manera correcta, a pesar de no tener los 60 fotogramas por segundo y que generan ese efecto de arrastre. No hay lagueado, no hay paralización y todo fluye con bastante normalidad. Incluso el VR se ve mucho más intenso que el VR que teníamos en Free Fire. Por acá hubo una especie de lag, una pequeña paralización, pero son mínimos. Por acá también nos encontramos con una especie de monstruos que están en un campamento y son mínimos los lags o las demoras que existe entre el actuar y la interacción y la presión de los botones. Por acá hay un supermonstruos con un supercubo. Lo más probable es que nos terminen aniquilando de manera rápida, así que hay que atacarlo por la espalda. Nunca me había encontrado con un monstruo así. Lo más probable es que sea producto ya del avance del videojuego. Está difícil esta lucha, eh. Y no creo que lleguemos al final con nuestros cuatro personajes. Porque no le estamos haciendo nada de daño al monstruo gigante, mira. Se protege con su escudo. También nos arrastra de un lado a otro. Bien, ahí está Genshin Impact. Ya hemos sacado a Amber con la finalidad de poder atrapar a ese monstruo dentro del pasto que quema. Wow, por acá también alguien nos ha... Nos ha impactado o algo. Sí, ahí hay un personaje justo en el precipicio. Pero lo más probable es que por ahí también nos ataque el monstruo ese gigante. Y efectivamente se nos ha tirado encima, qué bárbaro. No le hemos casi hecho daño, pero ahí está. Ya activamos nuestras bombas de fuego. Seguro viene corriendo. El nivel de detalle, los pasos, las cercas, todo eso también influyen de manera correcta y evitan a que el videojuego, a pesar de que tiene una segunda carga en segundo plano, una carga en segundo plano, actúa de manera bien. Bien, esa es toda la prueba de rendimiento del Honor X7 y si te gustó este video, dale manito arriba. Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!